El proyecto 100% Aceite de Oliva, en el que se emplea de forma exclusiva Aceite de Oliva producido en nuestra tierra para la elaboración de todas las recetas de nuestros comedores escolares nos permite no solo acercar a los niños a una dieta más saludable sino también poner en valor nuestra rica identidad gastronómica El aceite de oliva es uno de los alimentos más apreciados en todo el mundo Sus propiedades nutricionales son indiscutibles debido sobre todo a su alto contenido en ácidos grasos buenoinsaturados que le convierte en la grasa más saludable por la que podemos optar Además sus propiedades organolépticas aportan a los platos un sabor característico y único ¿Qué aporta en cuanto a olor y sabor? Pues un sabor más intenso, un olor más agradable y bueno pues eso, que la comida esté más rica Es algo muy positivo, estamos todo el día apostando por la dieta mediterránea no puede faltar el aceite de oliva Es el eje de nuestra cocina, de la dieta mediterránea y su empleo es fundamental dentro de un patrón de alimentación saludable Es dar un toque mediterráneo, es aportar más valores nutricionales que con otro tipo de aceites no podríamos La relación de la empresa con los colegios siempre es la de buscar mejoras y esto se hace en un feedback continuo La aportación del aceite de oliva en los menús, en todos los menús Todo lo que es sumar es considerado positivo Las familias están contentas con la empresa, ya lo estaban A raíz de este input de poner el aceite de oliva sin duda ha mejorado la opinión de las familias